Taller de Arte en Casa En esta ocasión vamos a trabajar una técnica con materiales de desecho, de reuso. Los materiales que vamos a utilizar serían tijeras, una lija, una lija fina, estos reciclados o desechos de plástico. Este plástico es donde te ponen la comida para llevar, hay unos más grandes, unos más pequeños. Vamos a utilizar estos recipientes para reciclar y colores de madera y algunos plumones permanentes. Este es el material que vamos a utilizar para la sesión de ahora, que es creando cuadros miniatura. Bien, pues para comenzar le agrego a los materiales un horno de este tipo como para calentar pan. En este vamos a reducir nuestros dibujos y con esta técnica pues vamos a aprender a reciclar de una manera artística estos materiales. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener las superficies más amplias y más lisas de cada recipiente. Para eso lo vamos a recortar con las tijeras. Vamos a hacer pequeños cuadros o superficies que nos permitan dibujar en ellas. Hay unos recipientes más amplios, hay otros más pequeños, pero vamos a buscar estos espacios que son los más amplios, los más lisos. Le podemos quitar la etiqueta que vienen aquí. Y estas superficies son las que vamos a utilizar, como esta. Este se lo retiramos en su totalidad. Y aquí también en este otro espacio vamos a recortar la superficie plana. Bien, pues aquí ya tengo mi superficie plana, la que recortamos del recipiente reciclado. Es esta superficie transparente. Y vamos a darle una forma de cuadro que es la superficie donde vamos a hacer nuestro diseño. Bueno, vamos a poner en una hoja, vamos a marcar el tamaño de nuestra superficie para identificar hasta dónde puede llegar nuestro diseño. Ok, entonces aquí hacemos nuestro diseño, nuestro boceto. En este caso voy a hacer algo improvisado. Voy a hacer como una serpiente. Bien, aquí yo tengo mi diseño, muy sencillo, es una serpiente. Y le voy a poner alguna decoración. Van a hacer algunos puntos. Le puedo poner también algunas marcas a la serpiente, sus ojos. Y algunos detalles. Una vez ya teniendo nuestro diseño, lo que vamos a hacer es pasarlo a nuestro material que usamos, que recortamos. En este material, además aquí voy a agregar algunas. Esta es una serpiente del agua. Por eso le pongo la representación del agua. Y pasamos ahora nuestro diseño a la superficie que cortamos. Ok, entonces primero el naranja. En esta ocasión, yo estoy dibujando un boceto muy práctico que acabé de hacer. Pero ustedes también pueden copiar o poner debajo para que calquen algún tipo de dibujo que quisieran copiar. También pueden hacerlo. Pueden copiar algún dibujo que les guste o que quisieran hacer en miniatura. Igual una foto, un retrato o algo que quieran hacer ustedes. Este, siempre y cuando lo puedan lograr con los plumones permanentes. Para que, este, le salga bien con la línea que es gruesa. Ahorita vamos a ver otra prueba, pero con los colores de madera. Bien, pues ya casi acabo mi primer diseño. Me faltan el agua. Y agregaré un poco del azul adentro de la serpinta. Bien, ya tengo aquí mi diseño en la superficie del material que estamos reciclando. Queda un poco transparente, traslúcido. Pero al momento de encogerlo, cambian los colores y se definen un poco más. Le pondré algunos detalles más en negro. Algunas otras líneas más para que quede un poco más definido. Ok, listo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo, pero con colores de madera. Estos colores de madera, para que puedan, este, que puedan escribir en el plástico, se les tiene que hacer un trabajo. Este, el plástico es, este, un reciclado que se va a calentar. Pero, como aquí no agarra el color, lo que tenemos que hacer es agarrar un pedacito de lija, puede ser un pedazo pequeño, y lijar la superficie. Se lija en forma circular, de preferencia, para que no queden marcas, o que queden marcas más bien, más parejas y no líneas. Una vez que ya está lijada la superficie, ya podemos dibujar en ella. Aquí, aquí tenemos ya la superficie lijada. La voy a poner una vez más en nuestro patrón, o nuestro boceto, que nos sirve de guía. Y en este, lo voy a hacer solamente blanco y negro. Bueno, no, este lo voy a hacer a colores, este, con colores de madera. Pero voy a utilizar el negro, para marcar lo que es la figura principal. Y después voy a colorear, con este, con los demás colores. Ok, ya tengo mi diseño trazado. Ahora sí lo puedo poner en otro lado, y empezar a colorear como nos agrade, ¿no? La combinación que queramos. Ya ahorita, con la lijada, agarra muy bien el color. Incluso, agarra mejor que el plumón. Y van a ir viendo cómo poder, este, irlo trabajando a su gusto. Pueden intercalar también, en lo que es el plumón, con el color. También lo pueden manejar así. Voy a agregar aquí unas, las bolitas estas, decorativas, que son, color marrón. Y algo de azul en el agua. Pero a este le voy a poner, completo el azul. Y le voy a agregar el otro, color azul más bajito, en las otras superfícitas, en donde nos falta. Este es un diseño sencillo, es para la, para la muestra. Ustedes lo pueden hacer, este, con, con más detalle, más laborioso. Ahora sí que, te permite, el plumón y el color, hacer, este, diferentes, calidades y degradados. Ok, muy bien, pues yo ya tengo aquí mi, mi, mi pieza, que hice con color de madera, preparándolo con la lija, para que se pueda, eh, añadir el, el color. Y este es el que hice con, el plumón, con los plumones permanentes. Ahora lo que procede, es, meterlos a, hornear o encoger. Pues bien, aquí tenemos lo que es el proceso. Aquí primero hicimos lo que es el boceto, el diseño de nuestro, de nuestro trabajo. Y después lo pusimos, con plumón, sobre el material, de rehuso. Y en esta, lo hicimos con, colores de palo, o de madera. Este, ahora sí vamos a proceder, a, meterlo, al hornito. Vamos a, a ponerlos aquí, y a prenderlo. Y vamos a observar, como, este, se empieza a encoger. Bien, pues aquí vamos a meter nuestros diseños. Lo vamos a poner en un pedacito de aluminio, para que no se nos, vaya a, a caer en la rejilla. Y los vamos a, meter al horno unos segundos. Vamos a ver como, se hace rápidamente. Como pueden ver, ya se está encogiendo. Y, en cuestión de segundos, ya, se, se vuelve, más pequeño. Pues aquí meteremos otro, el otro trabajo, que es, este, el de color de, de, madera. Los colores de madera, aquí lo vamos a, a meter al horno, y veamos como, reacciona. Reacciona. Ya que termina de, moverse, empieza a, a, ablandarse el material, y lo podemos retirar, para después aplastarlo, en una superficie plana. Yo lo saco con las tijeras, y lo pongo. Bien, pues aquí tengo las piezas que han salido del horno. Esta es la pieza de mi boceto, la que dibujamos con plumón. Posteriormente hicimos, esta, eh, esta pieza, que es, este, también con plumones. Y, como ven, se redujo, más de una cuarta parte. Este es el tamaño que hicimos, y estas son las piezas que, ahora sacamos. Aquí podemos ver la de, la de color de palo, como se satura, como quedan los colores, un poco, más firmes. Muy bien, pues esto ha sido todo por ahora. Espero hayan disfrutado, esta sesión, de, un dibujo, reducido, o encogido. Y, este, una manera de, rehusar, y reciclar, estos materiales de desecho. Muchas gracias, nos vemos en nuestra próxima sesión de Arte en Casa. Hasta la próxima. Adiós.